¿Qué hiciste hoy? Mamá preguntó mientras lavaba unas fresas en el fregadero. Era una pregunta normal, pero no sabía cómo responderla. No entendía a Shelby. Al principio me pareció una niña muy rara. Bueno, todavía me parecía un poco marciana, pero era inevitable que me impresionara todo lo que ella podía hacer. Caminé un poco por la colonia con Shelby. Mamá hizo una pausa. ¿La niña de arriba? Sí. Además de la señora Hudson, no conocíamos a nadie en el edificio. Suena divertido. ¿Qué vieron? No sabía bien qué tanto contarle a mamá. Tenía una especie de detector de mentiras en el cerebro y siempre, en serio, siempre sabía si mentía. También era muy comprensiva, pero hasta cierto punto. Caminamos por ahí. Pasamos por una pizzería que se ve bien y tal vez nos alejamos más de 10 cuadras. Empecé a hablar muy rápido para que me dejara terminar antes de que se enojara. Pero todos conocen a Shelby. Ha vivido aquí toda la vida y no creí que fuera grave. Además, tiene un perro y ella sabe jiu-jitsu y en ningún momento me sentía amenazado ni inseguro. Bueno, salvo cuando Shelby amenazó mi autoestima, pero ese era otro tema. Mamá se secó las manos. Estoy segura de que es así, pero quiero que tengas cuidado. Esta ciudad es muy diferente a otros lugares en los que hemos vivido. Vaya que sí. En las estaciones estábamos bastante aislados. Te podías meter en muy pocos problemas. Tenía la sensación de que en Nueva York los problemas te encontraban. Al pensar en Shelby, me pregunté si ya me habían encontrado. Cuando estés solo, quiero que no te alejes más de 10 cuadras. Mamá me recordó mientras abría los gabinetes de la cocina. Siempre nos pasaba lo mismo en las casas nuevas. No era fácil recordar en dónde guardábamos las cosas. Para ser unas personas que nos mudábamos tanto, en serio que teníamos muchas cosas. ¿Desempacaste los tazones? Miré las cajas que todavía estaban dispersas en la cocina y la sala. No. Mamá lanzó un suspiro. No el suspiro exasperado que Shelby había perfeccionado, sino el de alguien que estaba muy cansado. Te pedí que desempacaras más cajas. Gracias. 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 Gracias.